Como te decía de Undyne, le hice este dibujo, ¿Crees que le guste? ¿Querés que lo ponga en su refrigerador? ¿Somos bonita pareja? Callao Sans, no se olvide para lo que estamos aquí, para buscar humanos. ¿Como ese? ¡Oh por dios! Esos son humanos, ¿verdad? Sí. ¡Sí! ¡Genial! ¡Humano! No pasarás de esta área. Yo, el gran papá y ustedes tendré. Naturalmente jugaremos los juegos de captura. Nada que un futuro guardia real no pueda manejar. Se peló. ¿Qué? Ah, ok. Ok. Esta es la pared humano. No será tan fácil. Parece que debes rendir tu mano. Jamás podrás pasar mi trampa. Solo para ganacinar. 100% de la use. Pero así es el слож permeable. No 1 menos laombra ganze. Lemagrías. No, juez. Pero ja. Uy, blablabla, pla. No tombé una fruta. Segunda cor grupo guardia real. Pues, ¡una clase! Pase que la gente te raw batería para... Pa lo humano. Callado Sans, no seré humillado humano, atraparé la próxima vez, la próxima vez, no es un paso más humano, o me verás obligado a usar mi ataque especial, no te rindas eh, tú te lo buscaste, hay una bomba ligada a mi pecho, ríndete ahora y la de, se activaré, pero si no te rindes, me veré obligado a detonar el aparato, matándonos a ambro, ay joder, pero es una bomba real, maníaco, de todas formas, mostraré tu astucia con mi puzzle, procede, taparé la próxima vez su mano, y no hay forma de que mi siguiente plan falle, come, trágate el espagueti, mi espagueti ya está perfecta para capturar a ese humano, como no está programado Chef 5 Estrellas, así que crítico de comida, este es el mejor platillo que he preparado, no tenemos lenguas, pero si no estás feliz, lo atrape, lo atrape, lo atrape, lo atrape, neto, si míralo, está ahí, justo ahí, que, mi comida es muy asombrosa, taparé la próxima vez su mano, no importa cuánto espagueti me tome, o está rico, mmm, chau, 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 chau.